Yo tengo de trabajo en la cooperativa industrial, bueno, ahora ya cumplí 30 años, en enero, ¿qué pasó? Yo todavía pertenezco a la cooperativa industrial porque el Ministerio de Trabajo me dio protección criminal y yo para trabajar y para tener todos estos convenios y contratos con OCCAC tengo que decir cuál es mi trabajo, o fue mi trabajo. Y siempre tuve ACA porque la cooperativa, gracias a Dios, nos pagaba la obra social, porque nos alcanzaba bien el sueldo, entonces teníamos la obra social. Cuando entré en el sindicato yo cambié a OCCAC, yo también tengo OCCAC. ¿Y sufrís? Sí, seguro. Y calculá que soy el encargado y yo tengo que pagar como cualquier hijo de empleado. Bueno, convengamos que no es lo bueno, que no es lo normal, que no es lo que tiene que ser. No, no. Lógicamente que la gente esté un poco enojada, ¿no es cierto? Sí. Contame qué pasa con los reintegro, ¿qué es otro tema? Los reintero, ya te dije, como te mostré recién, yo los presento, viajo los miércoles, llevo a Medpoint y en la semana, me los reintero, como yo les mostré a ustedes la documentación que tengo, la carpeta. Sí, damos fe de eso. Es decir, yo hago todo este viaje porque si no lo tendré que mandar por la delegación Pergamino, la delegación Pergamino lo envía OCCAC central, OCCAC central, se lo pasa a Medpoint. Y ahí sí seguro vas a tener 45 días a 60 días que no vuelva el reintegro para acá. Entonces yo voy y en la semana cualquiera que presente gastos de prestaciones médicas, yo lo llevo y lo tiene. Yo en la semana lo llamo, tengo que ir a buscar la plata al banco, se la dejo a Hilda o a Valeria y hacen los reintegros en la semana. La documentación no está acá. ¿Qué pasa con el afiliado que necesita atención médica? ¿Dónde tiene que concurrir? ¿A Pergamino o qué? Sí, mirá, puede concurrir al hospital, que sabemos se puede ir, puede concurrir a Pergamino, que tenemos una orden, a la clínica centro de Pergamino o a los policonsultorios que tiene la obra social en Pergamino, el sindicato de empleo y comercio. Y si no, se puede derivar a Buenos Aires, al Sagrado Corazón. Y hay varias atenciones, varios consultorios en Buenos Aires que son de primerísima calidad. Puede dar fe, hay mucha gente, te podría dar el nombre de cuánta gente va a Buenos Aires. Lo que pasa es que en Buenos Aires la gente mayor y hay otra gente que no puede viajar, no quiere. Hay empleados o madres que tienen hijos, no unos, o dos o tres, y si le hace difícil viajar a Buenos Aires, dejar los hijos. ¿Y tiene que pagar el viático? No, no. OCK le da el viaje gratis y el hotel gratis con la comida para el acompañante. Es todo gratis en Buenos Aires, pero tenés que llegar a Buenos Aires. ¿Con el hospital tienen convenio? Sí, sí. Nosotros, yo le pido a todos los afiliados que dejen el bono en OCK, que el hospital lo cobre. Después el hospital Salto le cobra a OCK. El cheque viene acá a la agencia Salto y nosotros lo llamamos al hospital y pueden ir a consultar tranquilamente. Nosotros le pagamos siempre. Héctor Pucio, bueno, esperemos que esto se solucione pronto. Estar sin cobertura médica me parece que no es lo justo para un trabajador que se le hacen los descuentos y demás. Y bueno, esperemos que nosotros vamos a tratar de comunicarnos, ¿no? Para ver si nos atiende y nos dan una respuesta. Pero esperemos que esto dentro de poco puedan decir, convengamos que también la salud en Salto es cara. ¿No es cierto? Sí, en eso tenés razón, sí. Tenés razón las dos cosas. Que bueno, que Dios quiera que eso se arregle, porque es un tema de OCK de larga data, histórico, ya se ha cortado varias veces. Es un problema, yo no quiero ni que se sienta molesto nadie, pero tenemos problemas con la clínica, la asociación médica, no con todos los médicos. Hay muchos médicos que quieren trabajar con nosotros, pero desgraciadamente, como están agrupados dentro de la asociación médica, ellos el paquete, trabajan todos, no trabajan nadie. Y bueno, hay que aguantársela. Y eso, esperemos que se mejore para todo, el bien de todos, y bueno, que tengamos un año. Además, te comunico que en septiembre el centro cumple 90 años. Estamos preparando algo, algún festejo, estamos preparando algunas reuniones. Ya estuve en Buenos Aires el 8 el mes pasado, hablando con la parte sindical, para dar algunas charlas. Vamos a hacer el mes de septiembre un poco de fiesta y de charlas. Algo para que la gente empiece a militar. ¡Suscríbete al canal!